Abri la botella y le pegué un par de tragos Porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Pensé ir a buscarte pero solo lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta me amarro los pies Pensé en tu retrato y lo estrellé ahí en el piso Porque no soporto imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta la tristeza me dolió Quisiera olvidarte porque el de extrañarte ya no me gustó Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costó un mar de lágrimas aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron malos ganes Me volví un cobarde del recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi alma y de mi piel Dicen que es de hombres y ahora por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada Me costó un mar de lágrimas aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron malos ganes Me volví un cobarde del recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte de mi alma y de mi piel Dicen que es de hombres y ahora por una mujer Y eso ya lo comprobé El Cielo de la 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 Cielo de la